Música Atención, está puesto de un precio increíble, comuníquese conmigo tiene piscina, tiene todo para usted ponerlo en un lugar bien bonito y un terreno bastante amplio para parqueo ustedes me llaman acá, entonces conversamos y el precio es negociable así que estamos vendiendo también los solares en la Camilo de 755 metros usted sabrá conmigo y también vamos a negociar quiero dar el saludo a José Tomás García de la estación de Saco, Quisqueya, también atrás se mandó los hermanos Moya, se queda colar ahí así que un saludo para ellos tú ves, mírame soltarte muchacho aquí otra vez, ay Dios mío aquí anda ella entonces vamos arriba señores señora dice que su hijo fue herido por desconocido y ahora no se sabe dónde está qué pasó ahí, vamos a ver como a las 11 de la noche casualmente por la vela de la escuela que queda próximamente a Cristo Joriel entonces pasaron dos tipos en un motor y le lanzaron le lanzaron un tiro se lo dieron el pie derecho luego yo lo llevé al hospital para curarlo llegó a la casa llegó a la casa y yo lo saqué para llevarlo al hospital entonces luego después que lo curaron y todo en el hospital me lo trajeron preso yo no sé por qué está preso porque no puede estar preso ¿el hijo tiene problemas con la policía? no tiene ningún problema con la policía no no, no ¿cómo se llama su hijo? Jesús Orlando Paulino ¿el pie derecho? ¿el pie derecho abajo? eso fue en Barrio Cristo Rey ¿cuál es el nombre de su hijo? Jesús Orlando Paulino ¿el baile? no tiene problema con la policía no tiene problema con nada no sé por qué está preso entonces por qué lo tienen preso no pueden tener los presos heridos aquí ¿eh? yo decido que lo suelten que lo investiguen porque si no tienen ningún delito tienen que suelten ¿cómo que se llama su hijo? Jesús Orlando Paulino bueno, todas las informaciones vamos a ver esta información dice que la policía dice hombre herido fue sorprendido robando una casa vamos a escuchar si tiene relación con esta información nuestra policía nacional les informa que un hombre fue apresado por herir de bala a otro un hecho ocurrido en la madrugada de ayer el detenido es el nombrado Emilio José Concepción alia Manolo de 43 años que reside en el sector Cristo Rey aquí en San Francisco de Macorís según el informe preliminar indica que el detenido está siendo acusado de herir de bala el nombrado Jesús Orlando Paulino de 20 años quien también se encuentra detenido y este reside en el sector antes mencionado al ser cuestionado José Emilio alia Manolo este manifestó que el herido se presentó a su residencia eso de las 2 de la madrugada de ayer tratando de penetrar a la marquesina con la intención de robarle productos de limpieza la cual tenía en dicha marquesina al momento del arresto se le ocupó el revólver calibre 38 milímetro con porte y tenencia del Ministerio de Interior y Policía vencida del año 2012 a nombre del padre del detenido Feliciano Concepción en cuanto a los prevenidos serán puestos a disposición de la justicia ahora que su hijo no estaba en qué que usted no dijo que no estaba en eso miren el informe policial dice que fueron a penetrar a una casa y el hombre entonces le disparó y dio uno de ellos y ahora mi hijo está detenido por eso está el arma está el hombre que disparó que mi hijo no se mete en nada investiguen bien dónde anda su hijo está preso y va a ser puesto a disposición de la justicia así que por eso le dije que pasaron otra información a ver qué decía la policía sobre esto ya ustedes lo vieron si usted para que usted vea la expresión de la señora que su hijo no se mete en eso bueno ya está aclarado entonces la justicia determina si lo van a soltar o no lo van a soltar vamos entonces a la otra plaza medida de cohesión apoyero de mercado ay Dios mío mi día de hoy como todos saben se estaba conociendo la medida de cohesión contra los polleros contra los polleros de mercado o una parte eh procuraduría de medio ambiente no ha instrumentado su expediente como debe en audiencia alegó que se habían depositado una prueba no obstante la misma magistrada eh salió por un instante de dicha sala para comprobar si dicha documentación había sido depositada en este caso documentación videográfica contenida en CD pero la magistrada comprobó que no había sido depositada eh se aplazó la audiencia a los fines de que ellos puedan regularizar dicha situación aunque uno en la calidad de abogado y defensa técnica para el presente caso le va a responder en su debido momento aplazada para el lunes 8 dicha audiencia se aplazó con la finalidad de que el ministerio público someta los medios de pruebas en contra de los imputados el cual ya el ministerio público había depositado los medios de prueba al tribunal pero parece ser que no se le notificó a la defensa técnica de dichos imputados los medios de pruebas todavía no podemos decir nada o sea decir sobre el respeto si se le va a conocer medida no sé el ministerio público con que línea viene pero hasta ahora depositar los medios de pruebas a cada parte para que se lo notifique a los imputados si licenciada María Esperanza García Martínez María Brito María Brito eso no es cuestión tuya como tú acusas a gente porque comer pollo es afectar el medio ambiente y los recursos naturales en que pone el pollo en riego a la salud humana ay Dios perdóname Señor Jesús cuánto pecado se convierte en tu nombre María coja su río cuáles son las acusaciones que le puede ser la apocadora para defensa del medio ambiente a esos polleros si un elemento de salud pública porque es salud pública la que tiene que ver con esto en cuanto a la higiene no es ministerio medio ambiente la hogar y el ayuntamiento municipal somos responsables de eso ahora en qué tiene que intervenir la procuraduría para defensa del medio ambiente y los recursos naturales óigase bien procuraduría para defensa del medio ambiente y los recursos naturales qué recursos hay allí a esos pobres polleros en qué afecta la ley 6400 en qué si todo impacto ambiental está dado ahí y el mercado municipal tiene que ver sanidad vegetal de salud pública ay Dios mío perdóname perdóname señor jesús ay 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 no me tienen que respirar tranquilo imponen fianza de 15 mil pesos al medio vamos a ver qué pasó con el medio eso de jeffrey antonio la juez le impuso una garantía económica de 15 mil pesos y la obligación de presentarse el día primero de cada mes realmente hasta eso es excesivo porque tienen como prueba un video donde no aparece jeffrey el medio no sabemos por qué le solicitar medidas de cohesión además la víctima se presentó y dijo que él no vio que él realizó ese disparo fue un disparo una bala perdida que lo hirió por eso la jueza incluso medidas diferentes de la prisión preventiva en el caso de Alexander se aplazó para el miércoles la medida porque la víctima tuvo que irse a trabajar entonces para que esté presente ajá si fue una bala perdida entonces para qué acusan el medio y para que la jueza le dan un lugar entonces le ponen 15 mil pesos para que se metiga el caso ustedes están uno ayer que hirió a la esposa hirió la esposa pues mató al esposo le pusieron 12 años porque una bala perdida dice la persona que no sabe si fue que la tiró yo no sé quién es el medio son 15 mil pesos que tiene para el medio entonces le cita periódico cuántos jueces buenos eran en San Francisco y que Dios lo bendiga ay cuántos ficales hermosos ay Manly Rodríguez tú eres mi prima pero esa ficalía si pasa por Betedero ay Dios mío que gametano mamá fue una esa ficalía ay mí me da la gracia el reverendo ay ese es mi padre yo apoyo yo apoyo al padre Moncho todo lo que diga así como así que dice reverendo Ramón Alejo afirma el gobierno ha perdido autoridad vamos a ver que dice mi querido padre Moncho yo no te puedo decir la posición de la iglesia porque yo no soy la iglesia ahorita digo la posición mía como iglesia eso sí mi posición mía como iglesia y de muchos hombres y mujeres de iglesia es que este país ha perdido el sentido de la autoridad y que hoy nosotros no tenemos autoridad lo que tenemos es jefe lo que tenemos es un poder gobernado un poder fático que se cree dueño y señor entonces yo como iglesia creo que eso no es autoridad la autoridad está bien expresado en Jesús cuando él habla con autoridad porque es un servicio porque es una preocupación por el hombre y cuando el mismo Jesús le dice al pueblo este sí habla con autoridad no como los fariseos ¿cuál es la autoridad de Jesús? el poder no el poder hoy nosotros no tenemos autoridad nuestra autoridad lo que están llamando ser autoridad han confundido el término autoridad con poder y vimos un diputado diciéndolo lo dijo claramente no porque el poder no se desafía y quieren enfrentar el poder bueno el poder sí se desafía lo que no se desafía es la autoridad porque el poder es fuerza porque el poder es violencia porque el poder es oposición imponerse a la mala la autoridad es servicio la autoridad bueno esa información tú ves la valoramos del padre Moncho y la creemos muchísimo si no los problemas en el aveto espínola vamos aquí diciendo los habitantes vamos a ver qué dicen los habitantes bueno vamos a esperar que los muchachos de edad de los problemas de el aveto espínola según denuncia que siguen igualitos los problemas y si vamos entonces a comentar la información señor director bueno denuncia los problemas sigue igual vamos a ver tiene esta tierra tiene como 20 años y mire no no es toda pena es toda asco es toda asco la situación de de los arreglos los aparaticos viejos que uno tiene se le despiertan porque no hay mucho trabajo hicieron dos o tres pedacitos de calle ya usted sabe por pedazo lo hicieron dan vergüenza esa es la política de los hombres por eso dice la palabra maldito el hombre que creen en el otro hombre y vienen manso buscando la votación pero yo tuve un sueño que la gente estaba negativo a la votación porque ya muchos se están quejando de que este gobierno trabaja muy poco en el sector del espínola primera segunda y tercera estapa Pablo Martínez Roque siervo de Cristo lo que sucede con esto es que los gobiernos quieren llegar y cuando hay votaciones ellos se meten a las 6 de la tarde y en una noche te hacen una porquería aquí esto lo que hicieron fue una porquería y aquí no hay agua eso está así porque no hay agua no hay ni gobierno aquí lo que quieren es robarse los cheles y robarse el voto tuyo el voto de todos nosotros nos engañan ¿cómo nos engañan? como si yo lo primero en una sola noche hacen un disparate entonces nosotros que somos ignorantes vamos y votamos por ellos a ponernos cuatro años sufrimidas tengamos cuatro años sufriendo con esa porquería mira para allá mira para allá cuatro años sufriendo con esa porquería el mal olor que nadie lo aguanta nadie lo aguanta porque es una porquería no hay agua y está mal hecho Inapa si tiene problemas vamos a seguir con el comentario entonces de Madeja dicen que la cosa sigue igual ya para concluir vamos a ver como estaba hablando el ministro de Inapa vino el otro sábado en la tarde y hablamos con él quedamos en un acuerdo que que se iba a montar un sistema de bombeo para Madeja directamente para Madeja desde el tanque mientras tanto llegaba la cuestión del tanque porque de ahí de esa reunión que tuvimos en el club de Madeja el sábado de ahí no fuimos donde al sitio de donde se va a construir el tanque de ahí fuimos al sitio con el ministro creo que ahora se va a resolver los problemas porque como ustedes saben nosotros teníamos un movimiento plantado para el 19 ese movimiento nosotros lo hicimos con el propósito de levantarlo trabajando si los funcionarios de la autoridad estaban trabajando nosotros levantábamos el movimiento pero no es que hemos tumbado el movimiento el movimiento está en pie nosotros como ellos están trabajando le dimos una si le dimos una tregua para que trabajaran entonces el movimiento está en pie si ellos paran el trabajo o algo hay hasta los niños no vamos para la calle ya porque ya no aguantamos más este problema de esta agua en 14 años que tenemos nosotros luchando por agua y no se resuelve luego de que a una compañía se le se le se le novedad el agua de un trabajo que hicieron la otra semana que ha pasado ha llegado el agua de ahí para acá no 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 eso no tuvo resultado eso no tuvo resultado porque no tuvo resultado porque el agua según informaciones el agua la cortaron donde no era porque imagínate dice que cortarle un tubito de tres cuartos a una fábrica de agua eso fue lo que dijo el dueño de la de la planta de gas que mire caben ahí que ahí es que está y lo que había un tubito de tres cuartos según informaciones el otro tubo de tres que ellos tienen de estar más adelante pero a esto esto no tuvo resultado eso sí que nosotros como te digo paramos el movimiento porque están trabajando ya la retro vino ahí al tanque hizo un zanjeo eh según informaciones porque yo no hablo caballar yo no digo lo que no he visto según me informaron eh trajeron dos bombas dos bombas para plantarla para ponerla allá en el tanque para el bombeo de madeja y por eso nosotros estamos esperando nada más estamos esperando si eso no se no se resuelve hasta los niños vamos para la calle bueno ya concluimos ya nuestro programa nuestro análisis Freddy Rodríguez como bateo de sinado en breve entonces viene el noticiario Telenor con Rey Peña que ya el hombre estuvo de vacaciones después de Rey Peña viene sin límite después concluyendo entonces que no se Gracias por ver el video